Novo Inmobiliario. Transacciones, alquiler y venta de propiedades e inmuebles. Casas, terrenos, departamentos y lotes. Compra de inmuebles. Horario laboral, lunes a viernes de 9 a 12.30 y de 16 a 19.30. Sábado, de 9.30 a 12.30. Teléfono, 0221-482-5027. Novo Inmobiliario. Calle 55724, entre 9 y 10, La Plata, Buenos Aires. Novo Inmobiliario.